¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo esta caja preciosa que de verdad me encantó, me fascinó y espero que les guste a ustedes también. Sin decirles más, ¡vamos a comenzar! Para la primera parte necesitamos dos piezas de cartón que midan 20 x 24 cm. Vamos a necesitar también una más que mida 24 x 4.3. Lo vamos a colocar de la siguiente manera y lo vamos a pegar con cinta. Puede ser solo por un lado o por ambos lados, como tú decidas. Decidí solamente pegarla por la parte de afuera y vamos a dejar esta pieza de lado un momento en lo que hacemos la siguiente. Para esta necesitamos dos que midan 19 x 4 cm. Y esta que mide 22 x 4 cm. Estas las vamos a unir así, como formando una cajita. Y listo. Ahora sí, ambas piezas las vamos a forrar por separado. Para esta voy a utilizar este papel que es para envolver regalos, pero no tengo el nombre. Si alguien sabe el nombre, pues lo pueden dejar en los comentarios. Por este lado tiene color y como un diseño. Y por este lado es totalmente plata. Esta otra pieza, no estoy segura, pero creo que la voy a forrar con papel américa en color rosa o cualquier otro tipo de papel, ok? No te la compliques. Solo como tip, si vas a usar este mismo tipo de papel, es mucho más fácil pegarlo con resistol, ok? Solo para asegurarnos que todo quede súper bien pegado, vamos a poner un poco de cinta. Y así es como nos quedaría por la parte de afuera. Ahora, en esta parte voy a forrar con color rosa. Ya tengo forradas aquí las dos piezas por ambos lados y ahora la vamos a pegar. Esto lo vamos a hacer con silicón caliente. Aquí en esta pieza ya tengo marcado donde las voy a poner. Es un centímetro guiándonos desde la orilla. Y ahí es donde vamos a pegar. Ya que tengo pegado esto, también voy a pegar en estas dos partecitas de aquí. De esta manera. Y listo, ya tenemos prácticamente nuestra caja. Lo que le quieras poner y como la quieras decorar es totalmente opcional. Lo que sigue simplemente es una idea, ok? Hice e imprimí esta imagen que le voy a pegar en la parte de adentro, algo así. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a utilizar un poco de manta o cualquier otro tipo de tela que tengas a la mano. Yo saqué este rectángulo y lo ideal sería que lo hiciéramos con aguja e hilo. Pero yo quiero que sea más fácil y que todos lo puedan hacer. Así que lo vamos a hacer con silicón caliente. Primero vamos a doblar la orilla de la parte de arriba. Ahora vamos a doblar hacia afuera. Y vamos a pegar el lado y en la parte de abajo. Ahora sí, ya que haya secado, vamos a voltear. Y como pueden ver, aquí se abre un poco. No importa. Esas partes que hayan quedado como más abiertas o más sensibles, las vamos a pegar. Aquí adentro vas a poner lo que tú quieras. Pueden ser dulces incluso, ¿ok? Y listo. Ahora sí vamos a acomodar las demás cositas. ¡Suscríbete al canal! 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 En la parte de afuera simplemente vamos a poner un listón. Esto es para que cierre. Lo vamos a poner todo alrededor de forma vertical. Por último, agregamos una etiqueta y un moño y eso sería todo. Cuéntame en los comentarios qué tal les pareció. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!